El aumento de cestos de papeles y la frecuencia de limpieza de algunas calles. Asimismo, informó de un plan maestro que implica la privatización de la red fluvial sometida desde hace 10 días a consultores internos. Ven en Alfonsín, puede llevar al radicalismo a una nueva fractura. Ven las peleas internas del radicalismo como consecuencia de una jugada maestra del presidente que con estrategias similares dividió al sindicalismo y aniquiló a la UCD. Desde la Casa Rosada dicen que Menem estaría pensando en profundizar el pacto con el radicalismo con una potencial propuesta al gobernador Angelos para integrar la fórmula con Menem en 1995. Claro que cada vez que al gobierno se lo consulta sobre los problemas internos del radicalismo se encogen de hombros y solo esbozan una sonrisa. Nosotros no hacemos hipótesis sobre los partidos políticos y su interna.